¡Gracias! ¡Gracias! Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor, la impaciencia de tanto esperar Tu llegado es nacer, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor, la impaciencia de tanto esperar Tu llegado es nacer, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré 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 Me enamoré